Buenos días mi gente, bienvenidos a otro capítulo más y ustedes saben de Get That Fish On hoy voy a estar explorando otras áreas que no he pescado antes, estoy aprovechando el viento que está a favor mío para moverme un poquito más lejos y ya después en la tarde regresar son las 9 de la mañana, un poquito tarde porque el día estaba bastante nublado, no tenía que venir tan temprano y la marea iba a estar bien bien bajita a las 6 de la mañana, voy a estar tirando señores de superficie, aprovechar que hay bastantes nubes, a ver cómo nos va y nada mi gente no se vayan, quédense ahí para ver que sacamos y ya ustedes saben Get That Fish On ¡Gracias! 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 Bueno, lo que voy a estar haciendo es moviéndome, siguiendo más o menos la corriente, voy a tirar ahora aquí al frente, un poquito más profundo aquí, voy a tirar con este señuelo, señuelo de Giron, este es de 4 pulgadas, 5 octavos si no me equivoco, más o menos, por ahí están 4 y medio, más o menos, y es de una onza, vamos a darle a ver, primer caspeo, No tengo ni que, vamos a ver, ahí están, tenemos, tenemos, tenemos mi gente, con el drag suelto, suelto suelto suelto, Pareció una trucha No sé lo que es, no la he visto todavía Una truchita pero Está encajada con la hierba De ahí se fue Es que tiene el drag muy suelto Demasiado suelto Y me tardé mucho en apretarlo Y le di tiempo a que se metiera para las matas Sentía grande pero era pequeña realmente Voy a tirar de nuevo Voy a quedarnos aquí Aquí lo que tengo es estar pendiente es a los botes Voy a seguir tirando aquí A ver qué pasa Voy a ir 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 ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Esta está buena ¡Ven para acá! Esta está buena mi gente Esta sí está buena Se soltó en el kayak Exactamente en el kayak Ahí la tiene Está nada más cogida por la puntita No sé si está buena No sé si está buena Tiene su 16 o así Está bastante buena Tiene como... Vamos a medirla Tiene como unos 16 Más o menos Aquí a ver Bastante babosa Bastante babosa Tiene 18 y medio Pero que está flaquita Aquí la tiene 18 y medio 19, 19, 19 Ah bueno ahí 18 y medio Con la cola cerrada 18 y medio Está buenísima para llevársela Jejeje Todo se puede Vamos a liberarla Y se fue Bastante buena esa Bueno familia Ahí el señuelo ese de top water Que es este Lo que está Está pillado aquí Vamos a sacarlo de aquí Bueno eso lo cogimos con este A la primera captura de la mañana No había dado mucho rato aquí Estamos bien Vamos a seguir tirando Con este señuelo Hay que pasa Pareciera que va a llover Para atrás de mí Pero Vamos a ver Todo es más para allá Como pueden ver El mar está bastante picado Iba a moverme más al fondo Pero realmente no puedo Está demasiado Demasiado bien El viento está como Paso en 16 a 20 millas Más o menos Según Según la aplicación que tengo Para el tiempo Está como a 12 a 13 millas Como pueden ver Lo tengo que moverme un poquito más Adentro Y así pues estar en un área un poco más Con el agua un poco más calmada No me quiero mover de aquí Porque de verdad que el área está buena Ya vieron la primera Sea trout que pegué Bueno, voy a seguir ahí A ver qué podemos hacer No se me vayan No se vayan Miren aquí de frente Ahí saltó algo Eso vamos a ver Miren aquí de frente Miren aquí de frente y esta si esta buena esta si esta buena esta si esta buena esta igual que la otra mas o menos calmate mija esta mas o menos que la otra la segunda a ver si esta quieta lo pueden ver bastante buena esta mas o menos como la otra vamos a liberarla y ella se va ahora se de cuenta que esta libre y se fue la citron es un pez que de verdad realmente no importa si esta soleado si hay nubes ellas le tiran al top water casi siempre es bien agresivo igual que el snook creo que este del medio esta de mas creo que voy a quitárselo realmente no creo que sea necesario asi que se lo voy a quitar le quitamos el anzuelo del medio realmente no no creo que haga falta aseguras un poco mas el peje pero no quiero lastimarle y no quiero que se me enrede tanto cuando lo pongo en la net no creo que sea necesario ese del medio el anzuelo del medio se están tirando vamos ahí esta se lo quité de la boca esta esta buena esta buena esta buena es quizás si hacía falta el anzuelo del medio la tripleta del medio a lo cual hacía falta no creo esta vez era pequeña jaló duro pero ya siempre que la ataca quedan duro pero ojalá bueno ahora cambiamos a este señor lo del mirror lures ya los que los que han visto los otros videos lo han visto este es un poco mas pequeño del que siempre uso lo compre nuevo para probarlo a ver como como funciona en este tiempo pues como la temporada la temporada es otoño el el pece pone un poco piqui a veces no todo el tiempo pero lo compre para esa temporada ahora en especial el redfish se pone medio medio piqui para comer y pues este señuelito pequeño es súper bueno para esos peces que están medio tímidos y pues ya lo he usado no es este tamaño este es de 2 pulgadas 5 octavos y es de 3 octavos de 11 bastante pequeñito pero vamos a trabajarlo con la con la conflict a ver que pasa ojalá les dije es un señuelo de Twitch Bay bastante uno de los señuelos míos favoritos en esta área de pesca ahí tenemos tenemos mangrove creo que es un parquito parquito una truchita un pinfish donde tú estás cuando yo quiero tirar con carnada vida un pinfish no sé cómo se conoce en español pero es un pinfish esto es dulce para para los robalos dulce dulce vamos a quitarle los anzuelitos que se los petó por el ojo voy a quitar el otro primero este primero y ahora te quito ahí está ahí se fue ese se fue se fue tuerto es excelente carnada para para robarlo hasta el pez se cree hasta el pájaro se cree que es un pez eso quiere decir que estamos trabajándolo bien estoy tirando con el señuelo de hill top water blanco hueso a ver qué pasa hasta los pájaros se confunden que realmente este señuelo lo que hace la acción que hace es como si fuese carnada viendo entiendes un grupito de de peces huyendo o también puede ser simular un pez que está comiendo también muchas cosas que puede que o o o o o o o o No, no, no. Espérame, espérame, le tiró exactamente donde está el kayak, es pequeñita, estaba cogida por la puntita, le tiró exactamente llegando el kayak, que loquita, cálmate, cálmate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí no fue bien, a pesar de todas las cosas que tuvimos en la mañana, el problema de la lluvia, el viento súper fuerte, la marea estaba bajita, pero estaba bien turbia el agua, pero se pudo. Pudimos tener las capturas con los señuelos de superficie y nada, mi gente, si el video les gustó, denle like, suscríbanse en el canal como siempre les digo y a la campanita. Y la gente, suscríbanse, es gratis, realmente me ayudas a mí bastante y pues no te cuesta nada, me harías bastante feliz si te suscribes. Nada, a los 150 suscriptores voy a hacer otro Giva Wayman, otro sorteo y pues en ese sorteo no voy a decir lo que voy a regalar. Simplemente se tienen que suscribir, en el momento que llegue pues comentar en el video las reglas que yo ponga y el regalo va a ser una sorpresa, simplemente se lo va a ganar la persona y le voy a enviar el paquete y pues cuando llegue sabrá lo que es. Eso nada, mi gente, como siempre se me cuidan mucho, bendiciones y get that fish on. Gracias por ver el video.